Vamos a ver Problemas con ecuaciones Que ahora vamos a tener una neurona que ocupa de eso ¿Vale? Entonces nosotros vamos a hacer distintos problemas de distintos temas Problemas de datos Problemas de reparto Problemas de billetes Que son muy divertidos e interesantes Problemas de pasar cosas de un sitio a otro Que son de... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo llamarle? De depósito De fracciones De ciclistas De porcentaje De mezcla De dos Y un poquito de geometría De rectángulo De triángulo Entonces esto es más o menos como el que hace deporte ¿Vale? Tú entrenas por ejemplo Corre ¿no? Y aumenta tu resistencia pulmonar Hace peso Aumenta la fuerza de tu peso Hace bíceps O los bíceps O los bíceps Te hacen más fuertes Y luego Tú no haces eso En principio A ti no te van a pedir Que hagas nada con los bíceps En la vida real O te lo van a pedir ¿Qué vas a hacer con los bíceps? Lanchar Limpiar Por eso no hace falta estar fuerte En principio O no estar muy fuerte Pero cuando tú te preparas Tanto el cuerpo Como la mente Para hacer algo Al final estás más preparado Aparte está más guapo Más fuertecito Está más guapito Más delgadito Pero puedes hacer cosas Que a lo mejor en principio No creías que podías hacer Por ejemplo El que está bombero Policía Las profesiones que requieren De De estar bien físicamente ¿Vale? Tú en principio Con Tú has hecho pesas Tú has corrido y todo eso En principio No te sirve para nada Hasta que hay una niña Que está quemándose La casa Y se va a caer Se va a tirar por la ventana Yo Como estoy Yo no puedo subir La escalera Corriendo y salvarla Pero si estoy fuerte Yo puedo subir La escalera y salvarla Y ya es O no Incluso si estoy muy fuerte Puedo subir Si es un primero Un segundo Intentar subir por la pared Y no puedo por la escalera Que hay que llamar Los bomberos ¿No? Pero que Si estoy preparado físicamente Estoy mejor Esto es lo mismo Tú en principio Haces un montón de cosas Que tú no ves para qué valen Te hacen un problema de esto Un problema de esto Un problema de esto Un problema de esto Pero Todo junto Lo que crea Es una red neuronal Que te permite Solucionar otro tipo de problemas Y lo que subyace A la solución de esos problemas Es que tú has solucionado Un montón de problemas De distintos tipos Entonces cuando te ponen Un problema nuevo Sin que tú te des cuenta Ya has desarrollado La red neuronal Que te permite Llegar a la solución De esos problemas Y luego vas construyendo Y luego vas construyendo Te ponen problemas nuevos Vas aprendiendo Y así vas aprendiendo Solucionar problemas Cada vez más difícil Igual que cuando te preparas físicamente Desde un principio Pues estás bien físicamente Pero no sabes para qué vales Hasta que llega un momento Que te hace falta O en el que hace realmente falta No solo para estar guapo Nena Para hacer algo Realmente importante Entonces lo que vamos a hacer Es ir viendo problemas De distintos tipos Solo para prepararnos Para ese tipo de problemas ¿Vale? Cuando te salga Un problema nuevo Tú sabrás Aunque tú no creas Tú sabrás hacerlo Porque ya es un montón De problemas iguales O parecidos De igual que sean parecidos No hace falta que sean iguales Con que se parezca El salto que tú tienes que dar Es muy pequeño No tienes que hacer grandes cosas Sino este problema Es como este que ya hizo Este problema Es como este que ya hizo Y todos los problemas Al final son más o menos lo mismo Todos No son distintos Cada uno Tiene su pequeña peculiaridad Que lo hace especial Pero al final Los principios que se dan Son los mismos Que es Saber Enfocar Un montón de tipos De problemas Y si se sale Un nuevo El cerebro Ya se encarga de ello Que es un poco No Es que el cerebro Funciona así El cerebro Funciona así No funciona Venga Venga Hago este problema Y ya está Tú haces muchos problemas De distintos tipos Y al final Desando al tuyo Y el cuerpo Funciona igual Si tú lo preparas Corriendo Haciendo pesas Haciendo deporte Estás preparado Estás preparado Para hacer otras cosas Que en principio A lo mejor No creías Que ibas a hacer Por ejemplo Estalar Una pared Voy a Estalar pared Pues está claro Que un tío Que corre Y va al gimnasio Y nada Está más preparado Yo Pásalo a una pared ¿Sí o no? Pero eso hay que hacer Distintas cosas Para preparar el cerebro